bienvenidos amigos y amigas televidentes del canal parlamentario a esta nueva edición de legislando para voz está con ustedes julieta róliga y les estaré acompañando durante este programa en esta edición nosotros estaremos abordando los avances legislativos en materia de equidad de género y para iniciar les presentaremos una breve reseña de una de las primeras leyes aprobadas en 2007 cuando el presidente de la república comandante daniel ortega asumió la presidencia y estamos hablando de la ley de derechos y oportunidades veamos de qué trata en 2008 la asamblea nacional aprobó la ley 648 ley de igualdad de derechos y oportunidades este instrumento jurídico en sus 46 artículos establece que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres constituyen un elemento indispensable para establecer rutas de progreso para el país esta ley constituye que su aplicabilidad debe ser en el ámbito social político económico cultural y medio ambiente por ejemplo en el ámbito político en el artículo 9 refleja que los poderes del estado y sus órganos de administración a nivel nacional incluyendo la costa caribe nicaragüense promoverán las medidas necesarias para establecer un porcentaje proporcional entre mujeres y hombres para cargos de elección nacional regional municipal y del parlamento centroamericano mientras que el artículo 16 capítulo 3 del ámbito económico mandata que se deben establecer estrategias sectoriales y globales que permitan a las mujeres el acceso a recursos productivos créditos bienes y servicios en el ámbito social en los seis artículos de ese capítulo se refiere a la creación de sistemas educativos integrales y que garanticen la no discriminación otro de los componentes dentro de este ámbito son los modelos de salud y atención de calidad y calidez a niñas adolescentes mujeres embarazadas madres y personas de la tercera edad en las disposiciones finales se explica el rol de la asamblea nacional en el cumplimiento de la ley de igualdad de derechos y oportunidades que a través de la comisión de la mujer juventud niñez y familia se promoverá la eliminación de toda ley decretos e instrumentos internacionales que obstaculice la igualdad de género el foro económico mundial a inicios de este 2019 destacó a nicaragua por su trabajo en el cierre de brecha de género a continuación nosotros les presentaremos un vídeo que ellos publicaron en su sitio web en donde destacan imágenes de mujeres trabajadoras nicaragüense y los espacios que se han ganado veamos ¡Gracias! 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 Para seguir mejorando el servicio de agua potable y saneamiento como lo demanda nuestro pueblo Nicaragua 40 Revolución 2019 para nuevas victorias ¡Gracias! ¡Gracias! La participación de las mujeres en los diferentes espacios importantes que enrumban al país en esta ruta de progreso han sido muy esenciales y se evidencian cada día más A continuación nosotros les presentamos un resumen de los avances legislativos en materia de equidad de género y su aplicabilidad ¡Veamos! La Asamblea Nacional, desde su quehacer legislativo, ha tomado el compromiso de dar cumplimiento a la equidad de género a través de la aprobación de leyes y decretos que garantizan los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres para asegurar el ejercicio efectivo de la igualdad real Uno de los primeros pasos en esta materia fue en el año 1986 con la promulgación de la nueva constitución política de ese entonces que en su artículo 27 refleja la voluntad de la revolución popular sandinista de alcanzar la equidad Ese apartado de la carta magna indica Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social En la segunda etapa de la revolución, el 14 de febrero de 2008 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 648 la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades con el objetivo de que todos los órganos de la administración pública y demás poderes del Estado así como gobiernos regionales, alcaldías garantizaran la efectiva igualdad entre hombres y mujeres Eso comienza a marcar un proceso de restitución de derechos de la mujer en esta etapa de la revolución Realizamos las reformas de la Ley Electoral, la Ley Municipal y la del Poder Ejecutivo, la 290 donde ya comenzamos a posesionar a la mujer en un 50-50 Estas son acciones afirmativas que las estamos viendo en la realidad Luego procedimos a avanzar en la seguridad de la familia La familia es el pilar, base como expresa la Constitución Es el núcleo que el Plan Nacional de Desarrollo Humano tiene como eje Hemos aprobado el Código de la Familia donde hemos tomado de relevancia uno de los grandes y flagelos sensibles que tiene nuestra familia nicaragüense La irresponsabilidad paterna Hemos venido trabajando la responsabilidad paterna pero todavía no calamos en esa responsabilidad de que el hombre esté consciente de su responsabilidad hacia sus hijos al momento de un divorcio, al momento de una separación El Código de Familia fortalece el derecho a la alimentación de la familia de la mujer y sus hijos Le da seguridad jurídica en la propiedad ¿Por qué? Porque al momento del divorcio o separación ya no existen más desalojos abruptos La mujer ya no sufre de verse de repente en la calle o tenemos también otra seguridad económica para las mujeres que cuando llegamos al divorcio y tenemos por ejemplo mi edad, casi 60 años pues el machismo todavía está en este país y en Latinoamérica y nos dejan por una mujer más joven y tal vez yo nunca trabajé en la vida y de repente me deja tirada pero el Código de Familia me da la seguridad a mí que él puede separarse de mí realizar su divorcio pero me dará una pensión hasta el fin de mi día porque tal vez por el machismo él me quería tener en la casa encerrada Entonces eso hemos logrado en este tema de equidad de género La equidad de género significa que mujeres y hombres se benefician de sus plenos derechos y gozan de las mismas responsabilidades y oportunidades Nicaragua ha tenido avances en esta materia a través de la aprobación de un amplio marco jurídico y la implementación de políticas públicas a partir de 2007 A partir de esa fecha la participación de las mujeres en la Asamblea Nacional se ha representado de forma equitativa Muy orgullosa de estar en este parlamento donde estamos en prácticas de género en equidad y eso ha sido gracias a que hemos ido en un proceso que culminó con nuestra constitución política Es decir, la equidad de género no solamente se encuentra en ley ordinaria o en la ley electoral sino que está plasmada en nuestra carta magna que es la constitución política y eso se ha venido respetando en todas las instituciones y eso es un logro muy importante que tenemos tener constitucionalizadas las prácticas de género Es decir que vamos avanzando en la equidad de género en todas las instituciones en esta Asamblea Nacional donde las mujeres estamos tomando decisiones y ustedes son testigos de eso como en nuestro trabajo de comisiones las mujeres aportamos a la construcción de leyes económicas leyes sociales, leyes políticas, leyes culturales ahí están nuestros aportes ahí está la voz de la mujer en esa transformación estamos en equidad de género pero estamos donde se están tomando las decisiones en la junta directiva tenemos más del 50% son mujeres y ellas están tomando decisiones las vicepresidentas, las presidentas este es el parlamento que tiene más mujeres que otros países pero que es lo importante además de la equidad de género es como la plenitud de nuestra vida va cambiando porque nosotros hemos sido examinados en programas sensibles como son los temas de participación económica el trabajo, la salud, la educación, la participación política y ahí se refleja verdad lo exitoso los logros que hemos tenido la implementación de la ley de igualdad de derechos y obligaciones también se refleja en la aprobación de préstamos destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres sobre todo en las zonas rurales de 2007 hasta la fecha en la asamblea nacional se han aprobado más de 600 millones de dólares destinados a proyectos de agua y saneamientos entonces ahora tenemos zonas rurales donde nuestras mujeres les hemos reducido su carga de trabajo van a una llave, abren su llave y es otro momento entonces hemos avanzado y yo diría que el balance que puedo decir es que me siento orgullosa de la oportunidad que me ha dado Dios y el Frente Sandinista de Liberación Nacional de estar en esta etapa histórica de fortalecer los derechos de la mujer el reto y desafío evaluar el impacto hemos alcanzado jugados de familia todavía existe el Poder Judicial aplica a veces de manera unilateral los principios del derecho de la alimentación y no se basan en el código de la familia yo creo que hay que revisar los impactos pero podemos decir que las mujeres en Nicaragua bendita, libre y soberana tenemos seguridad jurídica seguridad económica seguridad en educación y salud salud un pilar muy importante estamos velando por el binomio madre-hijo y también estamos velando por nuestras adolescentes estamos trabajando en salud reproductiva para erradicar el flagelo del embarazo precoz entonces creo que debemos darle gracias a Dios y reconocer que esto que está pasando en este país estos logros son porque existe voluntad política de nuestras autoridades de gobierno me refiero al Presidente de la República Comandante Daniel Ortega y a nuestra Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo actualmente existen desafíos que como sociedad debemos enfrentar a fin de cerrar cada vez más la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres y lograr la igualdad y equidad absoluta de acuerdo a las facultades y atribuciones que la Constitución Política de la República y otros instrumentos jurídicos establecen y un desafío grande es que tenemos que terminar con el odio el odio a la familia el odio a la mujer el odio a nuestras niñas tenemos que seguir trabajando para continuar erradicando la violencia que es un flagelo tan triste los femicidios que entristece a las mujeres hemos avanzado porque este Parlamento ha legislado para erradicar la violencia con leyes muy importantes y todas las instituciones del Estado han trabajado para erradicar la violencia pero nos hace falta todavía y esos son los desafíos esos son los retos y ahí tenemos entonces que abrazar una cultura de paz diferente abrazar una cultura de paz significa que vamos a tener un cambio de mentalidad que vamos a instalar valores en la familia para que haya armonía para que haya respeto para que haya equidad para que haya justicia tenemos que abrazar esa cultura de paz y en eso las mujeres jugamos un papel tan importante porque somos mayorías en la Asamblea Nacional y la mujer aportamos a la cultura de paz desde nuestra familia porque allí comienza ahí se comienza a instalar los valores las mujeres que son maestras que son la mayoría complementan ese esfuerzo en el sistema educativo aportando a la cultura de paz las trabajadoras de la salud que la mayoría son mujeres también aportan a la cultura de paz las trabajadoras del poder judicial de la corte suprema de justicia que la mayoría son mujeres aportan a la cultura de paz entonces nosotras tenemos que seguir enfocadas trabajando para ir instalando esa cultura de paz en todas partes en la familia en el trabajo en la comunidad en el hogar para aquellas relaciones afectuosas y también decir que todos estos logros que hemos tenido ha sido gracias al modelo de complementariedad porque aquí no solamente hemos avanzado las mujeres también los varones los hombres porque hemos trabajado de la mano complementados hombres y mujeres por la justicia y por la dignidad de nuestras vidas y tenemos que seguir trabajando por estos logros que hemos alcanzado los avances en materia de restitución de derechos de las mujeres se reflejan en leyes que garantizan su salud la educación en el campo en el deporte entre otros espacios sociales políticos y económicos la asamblea nacional tiene 15 comisiones parlamentarias permanentes de esta la mayoría son presididas por mujeres o bien la junta directiva de estas comisiones están integradas reflejando la equidad de género veamos el siguiente trabajo de género de género Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.